Hola chicos, ¿cómo están? Les quiero compartir que voy a iniciar un nuevo reto con Dope Serum Aclarant que va a ayudar a reducir las manchas en mis axilas. Lo voy a utilizar durante 21 días y ya les iré contando los resultados. La ex participante de Exateron México, Antonieta Gaxiola, agradeció con la siguiente publicación por llegar a 800 mil seguidores en Instagram mencionando lo siguiente. Les agradezco infinitamente por tanto amor. Esta semana llegamos a 800 mil seguidores, nunca me imaginé este alcance pero ahora es posible y todo gracias a ustedes les prometo seguir super activa compartiéndoles mis competencias, mis viajes, mi alimentación entre otras cosas. Gracias por todo hasta que amando los adoro. Por supuesto sus fans no dudaron en responder a tanto amor de parte de Anto dedicándole mensajes positivos tales como eres un ser de luz, te admiramos, eres la mejor inspiración para todas las niñas. Gracias por esa actitud, siempre te queremos mucho. Estamos seguros que su cantidad de followers seguirá creciendo. Síguela en Instagram como arroba Antonieta Gaxiola, suscríbanse a nuestro canal para más videos de Anto y hasta la próxima amigos. Besos y abrazos, allá los veo.